¡Buuu! Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está de nuevo Filborea en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Fate, de Stay Night, y bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior... Claro, que el capítulo anterior se dividió en dos líneas, ¿no? Es decir, el vídeo que visteis y el vídeo que grabé pero que no visteis. Bueno, en el vídeo anterior conseguimos que Saber vuelva a tener magia. Los dos caminos llevan al mismo punto, Saber recupera su magia, lo que no sé es las consecuencias, una de las consecuencias es que Shiro deja de ser... Me saldrá la palabra, no me sale, y la otra consecuencia es que Shiro creo que pierde su magia o algo así, la consecuencia del vídeo que visteis. Siento el sol en mis párpados y abro los ojos lentamente. Oh, su circuito mágico era lo que perdía. Chequeo mi cuerpo con mi mente confusa. Mis extremidades aún se encuentran en su lugar, no siendo ninguna herida en mi cuerpo. Que por cierto, estuve mirando la otra escena, la escena hentai, ¿vale? Y efectivamente solo había una... Había cuatro escenas, es decir, cuatro imágenes en las que Rin estaba con Saber y una escena en la que Shiro estaba con Saber. En toda la escena hentai. Es decir, bueno, no dos en las que Shiro estaba con Saber, pero en una de esas estaba Shiro y Rin. En fin, es muy curioso. Y duraba mucho más el tiempo en el que Rin le estaba dando a Saber que el tiempo que le estaba dando a Shiro. Eh... Quizás el dolor se desvaneció cuando lo soporté. Mi herida mental, que podría haber sido un trauma, está curada también. Oh, Shiro. Escucho una voz débil que proviene de debajo mío. ¿Eh? La sensación de su suave piel instantáneamente me hace dar cuenta de quién es ella. ¿Y qué estamos haciendo? ¡No! ¡Eso lo estáis haciendo en la otra! Seguimos en la línea hentai. Sí, pero está recostada en la cama con su blusa desatada y Tosaka está curucada durmiendo. Sí, durmiendo. Tosaka está sin problemas, pero Saber ha estado debajo mío vestida de esa manera. Buenos días, Saber. ¿Os habéis quedado dormidos? ¿Os habéis quedado todos dormidos? Vale, creo que la ruta original, la ruta con el hentai, es la que menos tiempo gasta. Pese a que pensé que no. Es decir, Berserker debería haber llegado y ellos deberían haber matado a todos. Sí, buenos días, Shiro. ¿La voz de Sibir es distinta o es cosa mía? Un saludo incómodo. Sibir se levanta lentamente y arregla su blusa. No, en serio, ¿por qué nos hemos quedado dormidos? Rayos, cada uno somos conscientes del otro y no podemos mirarnos a los ojos. ¿Ya puedes levantarte? Sí, soy capaz de recibir tu energía mágica ahora. Al parecer, Sibir ha vuelto a la normalidad. La fragilidad que tenía cuando la cargué hasta aquí ya no está. Eso es bueno. Entonces, el trasplante del circuito mágico fue un éxito, ¿eh? Sí, por eso... ¿Puedes vestirte de nuevo, Shiro? Por alguna razón es difícil hablar contigo cuando te encuentras de esa forma. Bajo la mirada hacia mí mismo. ¡Ah! Ya veo. Tienes razón, entiendo. Rápidamente tomo mi ropa extremadamente doblada. Por cierto, si veis Pokémon, ayer subí el último capítulo del Tornilog, ¿vale? No sé, podéis pasaros y darle un apoyo con un like o lo que sea. Los 15 primeros minutos del directo son súper, ¿cómo se dice? A tope con la historia, ¿vale? Y la media hora que viene después es maravillosa. No tiene que ver con la historia, pero es maravillosa. Rápidamente tomo mi ropa extremadamente doblada. Porque me paso el juego en los 15 minutos, ¿sabes? Entonces acá doblo mi ropa. No, yo lo hice. ¿Por qué la doble tanto? ¿Por qué piensas que primero Tosaka la había doblado? Oh. Recuerdo claramente el ritual de anoche. ¿Cuál? Simpatice con Shaber y transparente mi circuito mágico profundo dentro de ella. Sí. No es lo único profundo que me metiste a Shaber en esta línea temporal. Digo, en esta parte de la historia. Pero en otra línea temporal. Parece que Shaber ha vuelto a la normalidad. ¿Pero qué hay de mí? Tosaka dijo que mi cuerpo y mente no serían capaces de soportar la pérdida del circuito mágico. Pero no hay ningún daño grave. Ni siento como si hubiera perdido la gran cosa. Ah, la virginidad. Eso es lo que había perdido en la otra ruta. Vale. Estoy un poco asustado, pero chequeo mi circuito mágico. Que no es otra ruta, es la misma, pero... Bueno, da igual. Desactivando el hentai. No me atrevo a fijarme cuánto he perdido. Pero la batalla contra Berserk se aproxima. Tengo que Shaber... Vale, el Shaber. Tengo que saber en qué condición me encuentro. ¿Eh? Extraño. El circuito mágico está un poco apagado, pero no veo ningún daño. Fui mordido en pedazos, pero mi circuito mágico aún está ahí. A ver. No le habías trasplantado tu... Vale, entonces le trasplantó parte de su circuito mágico. Entonces no hay grandes diferencias entre el Shiro del hentai y el Shiro del no hentai. Lo cual tendría sentido porque sería como modificar demasiado la ruta simplemente por quitar o meter una escena, ¿sabes? Supongo que no hay problema si uso el hechizo de refuerzo. Ya veo. No voy a tener que... No voy a tener que... Bueno, podría utilizar el save del hentai también, ¿eh? Otra vez. Lo tengo... Tengo la partida guardada después de la escena hentai, así que podría continuar a partir de ahí. Los circuitos mágicos que rara vez uso probablemente fueron tomados. Solamente activo entre uno a cuatro circuitos para usar refuerzo. No puedo usar ningún hechizo de larga escala, así que nunca he activado mis circuitos completamente. Ah, bueno, entonces eso está bien. Al parecer los circuitos mágicos que fueron trasplantados en saber fueron aquellos que rara vez uso. ¿Shiro? Aún puedo usar el hechizo de refuerzo sin problemas. ¿Puedes utilizar el de creación ese? Que te dijo que no podías utilizar tu padre. Aún puedo usar el hechizo de refuerzo sin problemas. Pero la fatiga y la torpecidad de mi cuerpo, como si estuviera en agua, se debe a que mi habilidad máxima se ha reducido. En su lugar siento como si estuviera conectado profundamente a algo importante. A saber. No puedo distinguir claramente dónde, pero hay una débil conexión entre saber y yo. He obtenido algo grande y cálido a cambio de mis circuitos perdidos. ¿En qué pienso en qué habría dicho Shiro si estuviéramos jugando la parte hendai? Y me ha hecho gracia. Lo lamento, Shiro. Escucho la voz apenada de Sibir detrás de mí. Ha intentado lo mejor que pude, tomar la menor cantidad de tus circuitos. Pero esa cantidad mínima era demasiado para tomar de cualquier persona. Si te dejó una cicatriz incurable, no puedo ni siquiera pensar en cómo podría disculparme. Ah, no te preocupes. Este es un error de mi parte. Si no fuera tan inútil, no hubieras tenido que... De hecho, la culpa es de Shiro. Si él no fuera tan inútil y no te hubiera convocado de mala manera, no tendría que haberte trasplantado sus circuitos. Eso no es verdad. No tienes que disculparte. En primer lugar, todo se debe a que no podía proveerte con suficiente energía mágica. Pero ya está solucionado. Ahora soy capaz de proveerte energía mágica. Sí, ahora puedo decir con orgullo que sí el Master de Sibir. ¿Entonces no lo podías decir? O lo decías sin orgullo. Pero, Shiro. No tienes que disculparte acerca de mi circuito mágico. Es algo que no me gusta de todas formas. De hecho, me siento mejor que ahora que cuando lo tenía. No mientas. Es una mentira piadosa, pero aún así no mientas. Está mal. Está conectada a ti. Sibir no se ve feliz. Rayos, no sé qué decir ahora. Sibir es curada y yo sobreviví a pesar de perder mi circuito mágico. Parte de tu circuito mágico. El circuito mágico de Sibir. El sueño de luz y viento. Los días de juventud de Sibir. Y como si fuera poco, pasamos la noche vestidos de esa forma. Aquí lo pasasteis de esa forma. Tranquilízate, tranquilízate. Eso fue un ritual para que podamos sobrevivir. Tengo que tranquilizarme. Si no, puede que cometa un error en la batalla que se avecina. Su respiración se pausa y deja salir una voz. Parece que no saca, se despertó. Se despertó y llevaba tilde, pero venga. Vale, me odio cuando hago esas cosas, ¿vale? Porque después lo veo en vídeo y me odio cuando digo... Eso debería llevar tilde, eso... Y después me salto a las comas. ¿Sabes? Que están puestas. Me odio mucho cuando hago eso. Voy a intentar dejar de hacerlo. Buenos días, Rin. Buen día, Tosaka. Su cabello se mueve y alza su cabeza. Tosaka no es una persona madrugadora, así que... Así que es como una persona diferente ahora mismo. Gracias, Tosaka. Fue un éxito. No se da cuenta de lo que le estás diciendo, ¿no? Sí, mi energía mágica ha sido restaurada. Pero a cambio, Shiro está... Sin un restauratodo menos. No te preocupes, tenemos muchos cizagón. Solamente perdí cerca de... Tres décimos. Ah, sí que está bien, debería estar bien. Creo que teníamos catorce restauratodos al terminar el juego. Dale, lo siento. ¿Tres décimos? Minimizé al máximo la cantidad que tomé. ¿Y aún así tomé tres décimos? ¡Qué codiciosa soy! A ver... Codiciosa, ¿eh? Sé que estabas hambrienta, pero... Desearía que hubieses mostrado un poco de modales. Limpollas. ¿Eso os pasa por dejar la ring en los juegos previos? El ambiente incómodo desapareció desde que Tosaka se nos unió. Ahora realmente hemos vuelto a la normalidad. Ya veo, entonces... Vamos. Entonces acaba usted una vez y se levanta. La batalla está cerca. Vale. En el final de la escena hentai, después de que termine esa escena, viene un interludio. ¿Me estás diciendo que si he quitado la escena hentai no va a haber el interludio? Porque me gustaría leerlo, la verdad. Voy a continuar un poco más a ver qué pasa. Pero es que... Eso. Era terminar la última imagen de hentai y después venía directamente el interludio. Por eso me sorprendo un poco que ahora están apareciendo tantas cosas. La batalla está cerca. Berserker e Iriashfield están esperando del otro lado del silencioso bosque. Perderemos varias cosas significantes que intercambiamos anoche. ¿Eh? Perderemos varias cosas significantes que intercambiamos anoche a menos que atravesemos ese huracán de muerte. La conexión con Shiver creada en mi corazón. Para protegerla tenemos que derrotar al enemigo más fuerte. ¿Interludio? Interludio. Vale. Vale, vale. Y la batalla entre los dos acaba. Se han atacado y exterminado mutuamente con su poder. Y acabó con la aniquilación del Caballero Rojo. La magnifica entrada está completamente transformada. El suelo está roto en numerosos puntos. Muchas paredes están caídas. Las escaleras han colapsado y los trozos de mármol han sido esparcidos por el viento. El lugar ha sido destruido totalmente. Sin dejar traza de su antiguo esplendor. Se podría decir que también destruyeron el tiempo. ¿Eh? Porque las ruinas de la destrucción ocultan como era el lugar hace tan solo dos horas. ¿Dos horas se estuvieron combatiendo? Vale. Si estuvieran combatiendo dos horas. ¿Y nosotros hemos dormido toda la noche o gran parte de la noche? No entiendo cómo Berserker y Yersfield nos han encontrado. Y en medio de la destrucción permanece una estatua adecuada al lugar. Mide más o menos dos metros y parece la figura de un hombre tallado sobre una gran piedra. No hace falta decirlo. Es el Servant de Yersfield. Berserker. El gigante no se mueve. Su cuerpo está teñido de rojo y lleno de agujeros. No hay lugar en el cuerpo del gigante que no tenga una herida. Primero, tiene ambas piernas casi fundidas. Segundo, tiene una marca de un corte en el cuello. Tercero, su brazo está colgando apenas del codo. Cuarto, fue cortado en el hombro hasta la ingle. Quinto, una gran cantidad de sangre cae de su pecho. Sexto, se le pueden ver los órganos internos desde el estómago. Va a haber siete, ¿verdad? Uno por cada Servant. ¡Ah, no! Berserker no se mueve. Es obvio. Es un cadáver, no importa cómo lo veas. No, ya. Pero... La batalla en sí terminó hace tiempo. Pero el máster de Berserker se olvidó de todo debido al resultado tan sorprendente e inesperado. Eizio tenía que perseguir a su presa, pero solo está mirando la escena con asombro. Pero Berserker no está muerto, ¿verdad? No puedo creerlo. ¿Quién era él? Ella murmura enfadada. La batalla que tuvo lugar aquí le trajo solo humillación. Su Servant es el más poderoso. Solo debería haber uno o dos Servants capaces de hacerle frente a Hércules. El más famoso de todos los espíritus heroicos. Pero Archer, un espíritu heroico de identidad desconocida, lo derrotó. Bueno, a ver. Ese caballero de rojo se enfrentaba al Serker y tuvo éxito en matarlo. Algo que hasta ahora nadie había sido capaz de lograr. ¿Pero ha muerto? Definitivamente, digo. Tales acciones no pueden ser perdonadas. Para ella, esto es como ser apuñalada en el corazón por un bicho. En Unlimited Blade Wars le quitan el corazón. Y creo que Hemingfield tiene relación con los bichos. Pero solo lo creo. Por feicero. El orgullo de una chica que se considera la más fuerte no debería ser arrinconado por alguien que debería ser pisoteado mientras pide compasión. ¡Ah, Dios! ¡Qué molesta estoy! A lo mejor ha matado a Berserker definitivamente y por eso no nos han perseguido. O no nos han perseguido porque estaban intentando curar a Berserker. ¿Ser derrotada seis veces por alguien así? ¿Dónde estabas conteniendo a Berserker? Vale. Vale, entonces... Vale. ¿Eran doce? Creo que eran doce. Vale. La escultura no contesta. Puede que sea incapaz de responder o quizás no vea la necesidad de hacerlo. Quizás no puede porque es el Berserker. Berserker solo está quieto ahí, centrado en curar sus heridas. Esta batalla también fue extraña para él. Su tesoro heroico anula cualquier ataque. ¿Así? Vale, entonces... Yo pensaba que el tesoro heroico de Hércules era otro. Ningún ataque puede ser herido mientras no sea del máximo rango. Puede herirlo, perdón. Así que él raramente recibe heridas. En la era de los dioses nadie podía ni arañarle después de completar las doce labores. Por eso decía lo de antes doce. El tesoro heroico de Hércules son las doce labores, si no recuerdo mal. Y creo que tiene una vida por cada labor que hizo. ¿Pero nació seis veces? Archer le dio un golpe fatal seis veces. Y no hace falta ni decir que cada golpe fue por un método distinto. Eso es verdad. Incluso los mejores ataques no podrían dañar a Berserker dos veces. Y Archer lo sabía. Si te preguntas por lo extraño, eso fue lo más raro. Si Archer es un héroe con varias habilidades, su verdadera identidad debería ser clara. Pero su identidad continúa en secreto, después de haberlo pulverizado. ¿Utilizó su tesoro heroico? Lo que fue realmente sorprendente fue su manera de ser muy contradictoria por un Servant. Me he comido una coma. Un oscuro brillo crece en los ojos de Berserker. Si hubiera sido invocado como un Servant normal, él se hubiera entristecido, ya que esta batalla merecía algo mejor. No importa quién fuera realmente Archer. Otra coma que me he comido. No importa quién fuera realmente. Archer fue un extraño y gran oponente. Si mantuviera la cordura, él podría haber disputado con Archer un duelo de técnicas de espada, con todo su corazón. Y haber pasado por un tiempo realmente entretenido. Y podría haberse muerto también, te digo, ¿sabes? No lo perdonaré. No lo voy a perdonar. ¿Cómo se atreve a insultarme de esta manera? La voz de su máster resuena. Con eso la pequeña luz de Razzicinio se desvanece. Es solo un Berserker ahora. Su papel ahora es derrotar a sus oponentes y aplastarlos como un Berserker quiere. ¿Ya te curaste, Berserker? Él no necesita responder. Las heridas que no son fatales se curarán en unos minutos. Pero curarlo todo tomará más de tres días. Me he inventado el más. No puedo esperar tanto. Da igual. Vamos a matarlos ahora mismo. El gigante objeta silenciosamente. Es por instinto. Berserker tiene una introducción como Saber cuando se trata de luchar. Sus enemigos pueden ser cortados fácilmente. Pero será una historia diferente si el Servant Saber se ha recuperado lo suficiente como para usar su tesoro heroico. Berserker no cederá contra tan solo una espada sagrada. Pero aún así tiene una pequeña posibilidad. Su instinto le dice que si van a luchar contra el Servant deberían hacerlo en perfectas condiciones. ¿Qué? Cinco veces deberían de ser suficientes, ¿no? Incluso sin la mano de Dios. Siento así no es rival. Vale, entonces... Solo puede revivir once veces. Y después tiene la doceava parte de su tesoro. Es esa mano de Dios que acaba de mencionar. En plan, por eso es que es mi Dios y tal. ¿Qué pasa? ¿Estás diciendo que los vas a dejar ir después de que se burlaran tanto? Berserker... Mientras no le hagas lo mismo que le hizo Shiro. La niña salta escaleras abajo. A través de los escombros, ella camina hacia la salida sin preocuparse por el sangrante Berserker. En ese momento, la niña se detiene como recordando algo. Vamos, comencemos con la caza, Berserker. Pero no mates al Servant de Shiver fácilmente, ¿vale? Voy a matar a Shiro de la manera más cruel. Vale, yo pensé que todavía quería hacerle su muñeco. Sonriendo, la niña abandona el castillo. El sol debe de estar a punto de salir. El bosque es como su jardín. No importa dónde se esconda su presa. No debería ser un problema encontrarla. Como sus objetivos, solo le restan unos pocos minutos de vida. Vale, ¿os importa que os diga quién es en realidad Archer? Porque os lo podría decir. Es decir... Bueno, no lo voy a decir en este capítulo. Si alguien no quiere que lo diga, que me lo ponga en comentarios, ¿vale? Y si acaso en el siguiente capítulo os digo quién es Archer. Porque ya está muerto, ya no vamos a saber quién es, ¿no? Entonces, os lo digo en el siguiente capítulo avisando de spoilers por si alguien no ha visto un Limited Blade Works. Así pues... No sé por qué, pero soy forzado a salir de las ruinas. Está bien que haya compartido mi energía mágica con Saber, pero... O sea, acá me empujó fuera diciendo que las chicas tienen que arreglar unos asuntos. Cambiarse y todo eso. Pero se suponía que no tenía más ropa de Saber. Que era la última muda que le quedaba. De esa misma ropa. Mierda, ¿pero qué dice? Los chicos también tenemos bastantes cosas así. Me quejo apoyándome contra la pared. Suena como una excusa porque es precisamente eso. Vale, voy a hacer... Dando un segundo. Voy a guardar. Vale, aquí tengo lo del interludio. Quiero saber si hay cambios significativos entre la versión hentai y la no hentai. Vale. No. Vamos al menú principal. Ya que he guardado. Vale. Ahora, vamos... No, esta no. Atrás. Configuración. Es que si no, no te deja jugar las partes hentai. O si te deja, no lo sé. Vale. A ver. Interludio. Esto es lo que acabamos de ver. La batalla entre los dos se acaba. Bueno, sí, es lo mismo. Vale. Sí, es igual. Pasa lo mismo. Miro hacia el cielo. Ya casi amanece. El cielo del este se pone rojo y el bosque poco a poco se ilumina. El bosque permanece tranquilo y en silencio. Como está tan tranquilo, no puedo creer que estábamos siendo perseguidos. O haciendo algo como... Se ha asaltado. Perfecto, gracias. Al recordarlo trato de deshacerme de mi lujuria. Ah, vale. Eso que no he podido leer se estaba refiriendo a... Bueno, ya sabéis. Estamos en la parte hentai. Tengo que olvidarlo por ahora. No sobreviviré si me sumerjo recordando sus sensaciones y sobre todo sería descortes con Saber. Después de todo le he hecho amor para salvarla. Así que no debería guardar otras emociones hacia ella. No importa cuándo sabes a Saber y lo bueno que fue eso. Vale. Sigo prefiriendo la parte de... Ahora veamos qué pasa si miramos esto. Mira al cielo. Ya casi amanece. El cielo se pone rojo y esto ya lo hemos leído. El bosque permanece tranquilo y en silencio. Al recordarlo trato de deshacerme mi lujuria. Tengo que olvidarlo por ahora. No sobreviviré si me sumerjo recordando sus sensaciones. Y sobre todo sería descortes con Saber. Después de todo... ¡Eh, eh, eh! Que estoy en la parte... ¡Ah, vale! Vale. Vale, claro. Salir. Mierda, soy gilipollas. Perdonadme. Salir, no. Claro, es que he ido al guardado de la parte no hentai. Pero no he quitado el hentai. Entonces obviamente me va a decir los mismos diálogos. Os dejaré un... No. Os dejaré una encuesta ahora mismo, ¿vale? Para que votéis si queréis que siga por la línea del hentai o por la del no hentai. No sé si hay más escenas o no, pero... Mira el cielo, ya que se amanece. El cielo se pone rojo y el bosque... Bien, ya lo hemos leído tres veces. Perfecto. Y eso sigo sin poder leerlo. Pasa muy rápido. Al recordarlo trato de deshacerme de mis deseos. Tengo que olvidarlo por ahora. No sobreviviré si me sumerjo en las memorias de Saber. Y sobre todo sería descortés con Saber. Vale. Después de todo hice contacto con Saber para salvarla. Así que no debería guardar otras emociones hacia ella. No importa cuán sabe sea Saber y lo bueno que fue. Eso fue... Vale. Maravilloso. Soy un gran mentiroso. No puedo engañarme a mí mismo con excusas como esa. No puedo olvidar las sensaciones que Saber me dio. Pero tengo que olvidarlas por ahora. Demonios. No es momento ni lugar para preocuparse por estas cosas. Por lo que me tengo que preocupar ahora es cómo derrotar a Berserker. Eso es. Tengo que hacer todo lo que pueda. Es lo que me dijo él en el último momento. Recuerdo la espalda de Archer. No creo que me pueda agradar nunca. Pero todas sus palabras se han quedado grabadas en mi cabeza. Sí. Sobre todo se te ha quedado grabada su espalda. No mientas, Shiro. Tú intenta... Intenta... Enfócate en Saber. Enfócate en Saber. Porque si no vas a sufrir. Porque... Archer está muerto. Archer está muerto. Intenta buscar otro amor, Shiro. No vas a poder enrollarte con su espalda. Ya es tarde. Su espalda... Ha desaparecido de este mundo. ¡Cuando antes lo aceptes mejor, Shiro! Vale. Lo siento. Cuando os diga quién es Archer... Lo de la espalda será mucho más gracioso. Me quedo mirando la rama de un árbol. Solo hay unas pocas cosas que puedo hacer. Aunque no sea demasiado... Solo puedo usar lo mejor que pueda mis habilidades. O a lo mejor no tiene ni puta gracia. Y al único que le hace gracia lo de la espalda, mínimamente, es a mí. Arranco una rama que parece útil. Y también busco algunas ramas más que son rectas. Shiro, ya terminamos. Entra. Esta no era la voz. Escucho la voz de Tosaka. O era parecida. Regreso dentro de las ruinas con las ramas que encontré. Bueno, el único otro problema es... Si soy capaz de mirar a Sibra a la cara como lo hacía antes o algo así. ¿Antes la mirabas a la cara? Antes estabas casi todo el tiempo avergonzado, macho. Por aquí, Shiro. Rin tiene algo que decirte. Supongo que solo yo tenía tales preocupaciones. Sibra actúa con determinación, como siempre. Ella debe de haber aceptado el incidente, a diferencia de mí. O a lo mejor estaba esperando un incidente de este calibre. Bien, ahora voy. Malición, no voy a perder. Es estúpido ser el único que se sonroja. Así que tengo que darlo todo para mantener la calma. Por fin llegas. Entonces comencemos con la reunión estratégica. Aunque no tenemos mucho tiempo para discutir... Hay po... Hay po... Hay pocas maneras de derrotar a Berserker. ¿Escucharos mi opinión primero? Sí, Beryl y yo asentimos. El plan es simple. Buah. No somos rimales para Berserker con tácticas normales. Para ganar necesitamos un ataque sorpresa. Y si lo conseguimos, un requerimiento absoluto es matarlo sin dejar que pueda contraatacar. Estoy de acuerdo. Incluso si intercambio golpes con Berserker, no seré capaz de provocarle una herida fatal. Entonces se archerará más fuerte que tú. Si queremos derrotarlo, tendrá que ser desde fuera de la batalla. ¿Desde fuera de la batalla? ¿Te refieres a atacar a Berserker antes de que nos localice? Bueno, es cierto que es una locura atacarle directamente. Pero ese plan es una locura mayor. ¿Creen que es el tipo del que se deja tomar por sorpresa fácilmente? No vamos a hacer un plan que Asuma que podamos acercarnos a Berserker sin que nos vea. Él tiene Ilya's Phil. Ella puede sentir a Shiro y Saber fácilmente. Yo estoy bien, ya que puedo esconder mi presencia. No sé cómo lo hace, pero Ilya puede sentir mi presencia y la de Saber, ¿eh? Si tú sacas la única que se puede esconder, entonces... Iba a pensar que a lo mejor era porque son familiares, pero no. Porque Ilya es hija de... De Kiritsugu, pero no es... Pero Shiro no es hijo de Kiritsugu. ¿Sabes? No irías a decir que eres la que va a hacer el ataque sorpresa. Por supuesto. Eres su principal objetivo. Y yo soy la que mejor se adapta al objetivo. Déjamelo a mí y destrozar a Berserker por detrás. Vale. ¿Destrozarle por detrás? Eso me trae cierto recuerdo. Pero Berserker no se lo dejará atrapar con la guardia baja. Por supuesto que no. Por eso necesito que Saber me crea una apertura. Saber, ¿qué tal recuperada estás? Bueno, que no sé si se podría considerar por detrás. Una batalla normal no debería suponer un problema. Pero debería evitar usar mi tesoro heroico. Con la cantidad de energía mágica que Shiro me dio, no podré mantener mi cuerpo en el instante que uso el tesoro heroico. Aunque lo uso no será a plena potencia. Así que puede que no sea suficiente para derrotar a Berserker. Espera, ¿no se supone que ahora que tienes mi circuito te puedo traspasar energía todo el rato? ¿O solo estás diciendo que hemos aumentado tu... tu combustible, por decirlo de alguna manera? Oh, bueno, no. Claro, en este momento ya debe de haber... Es decir... Claro. Vale. Aunque estemos en la parte del nohentai, no debe de haber muchas diferencias significativas con respecto a la parte del hentai. En la parte del hentai, Shiro no creaba un vínculo con Saber por el cual le pudiera mandar energía mágica. Simplemente le insuflaba energía mágica a través de... de sus fluidos. Por lo tanto... Claro, se supone que se ha recuperado parte de la energía mágica de Saber, pero no le transfieren energía sin parar, por lo que parece ser, ¿no? Supongo. Supongo que debe de ser eso. Bien, eso es suficiente, porque cambiaría mucho la historia, ¿no? Entre... Simplemente por quitar o poner una escena. Por hacer o no hacer censura, básicamente. Bien, eso es suficiente. Entonces Iber luchará contra Berserker. Por supuesto, Shiro también. Y yo veré mientras me escondo. Soy solo un extra para Ideas Phil, así que al no verme asumiré el escape. No lo creo, ¿eh? No me parece que sea tan tonta. Ya veo. Bueno, es posible, pero... Si la posibilidad es baja, súbela. Vale, lo he leído mal. Qué cara más rara acaba de poner Rin. Shiro parece que se lleva bien con Ideas Phil, así que puede que sea capaz de engañarla. Dosaka me mira significativamente. Tengo dudas, pero vamos con eso. Si le digo que huiste, Ilya me creerá. No creo que ella dude nunca de alguien. Me he leído fatal, ¿eh? Pero aún hay un problema. Yo estoy bien luchando contra Berserker, pero no puedo tener a Shiro haciendo lo mismo. Shiro no puede aguantar los ataques de Berserker. Nadie dijo que Shiro tenga que enfrentarse a Berserker mano a mano. Shiro te apoyará desde atrás. Será difícil para Cyber luchar contra Berserker sola, así que le ayudará si está en problemas. Refuerzas piedras y las lanzas. Básicamente, porque seguro que Shiro piensa que por su magia solo puede pelear cuerpo a cuerpo. Ridículo. Shiro no sabe usar magia como tú, Rin. Qué cobertura me va a dar. Eso lo tiene que pensar Shiro. Pero bueno, teniendo a Berserker como rival, un máster no puede hacer mucho. Incluso yo no podría hacer mucho para ayudarte. Pero no tenemos gente de sobra para que no haga nada. Sé que Shiro está acabada si Shiro muere. Pero un ancien necesito que esté ahí. Después de todo, esta batalla es una apuesta desde el principio. Eso es cierto. Shiro se queda en silencio pensativa. Como Tosaka no dice nada, ella debe de saber... Vale. ...que está pidiendo algo irrazonable. La preocupación de las dos no me sorprende. La noche que conocí a Shiro, cuando fuimos atacados por Berserker, yo solo pude usar mi cuerpo para defenderla. Hay una gran posibilidad de que eso pase otra vez. No, no debería. Así que yo debería permanecer alejado del campo de batalla. Pero no tengo intención de hacer eso, incluso si me lo piden. Lo entiendo, haré algo para apoyarla desde lejos. Las dos se giran. Vaya, tan sorprendentes fueron mis palabras. Solo tengo que darle apoyo desde un lugar alejado, ¿no? Mentira, chinos. Entonces creo que poder hacer algo. Es decir, si refuerzas una piedra, será bastante más poderoso de lo que es una piedra, ¿no? ¿Podría llegar a tener la potencia de una bala? Si refuerza el tirachina, si refuerza la... la piedra... ¿Qué potencia tendría esa piedra? Diciendo eso, tomo las ramas que había encontrado. La longitud es perfecta y la flexibilidad también es buena. No, yo sigo diciendo que es mejor coger una piedra o un cristal y lanzarlo. Esa será la primera vez que haga este tipo de fortalecimiento. Pero no creo que haya ningún fallo en los principios. Oh, a lo mejor está pensando en la... No, a ver. Yo creo que si está pensando en una rama, está pensando en utilizarla de espada, ¿no? Fortaleciéndola y que consiga la potencia de una espada. Pero, claro, la otra opción es que la intento utilizar como una lanza. Sería mucho más útil, la verdad. Lanzarla desde lejos es la única manera que creo que pueda apoyar desde lejos. Lanzando cosas. Pero no creo que haya ningún fallo en los principios. La idea es que necesito seguir reforzándolo hasta que se transforme en algo real. Y para esto tengo como referencia el que él tenía. ¿Se refiere a Archer? Es que lo he pensado. He pensado en una lanza y después he pensado, vale. Si es una... Si Siro ha hecho tiro con arco, ¿vale? Era bueno en ello. Y... Y ha cogido una rama. Otra opción, y para apoyar desde lejos, obviamente. Otra opción es que a lo mejor esté pensando en la rama para utilizarla como una especie de flecha, ¿no? Y por encima de todo, la energía mágica fluye por mi cuerpo desde hace un rato. Tengo que repetir el proceso habitual ahora. Analizar la estructura básica y modificarla. Analizar la composición de los materiales y reforzarlos. Pero eso no es suficiente. Estaba pensando en lo de la flecha también por la flexibilidad. No sé si eso es importante o no, pero... Pero eso no es suficiente si el original es una rama y el final es su arco. Tengo que imaginarlo desde el concepto de su creación. Vale, vamos a utilizar la rama para crear el arco. Por eso es lo de que fuera flexible. Vale. Entonces, con... Pero yo pensé que el fortalecimiento simplemente reforzaba el material y lo hacía más poderoso. Pero bueno. Si quería acercarme al original, tengo que formular todas las hipótesis, por lo menos en mi cabeza. Lo primero que deberías de hacer es... Intentar doblar la rama. A ver cuánto se puede doblar, ¿no? Abro los ojos. La rama tiene la forma adecuada, pero... No estaría cerca. Es feo y retorcido. ¿Este es el arco que has creado con una rama? Pero sé que funcionará como arco. Ahora tengo que hacer flechas de la misma forma. Vale, yo pensé que el fortalecimiento simplemente reforzaba el material. Parece que también lo transforma. Sí, creo que por fin lo he entendido, después de lo de Shinji. Tú también lo dijiste. No debería forzarme tanto. Ya, bien. Es bueno que tengas una forma de atacar. En el momento... Servirá. Volviendo al problema. Ustedes lucharán contra Berserker. Yo me subiré a un árbol y observaré. Cuando Shiver cree una apertura, en la defensa de Berserker lo reduciré a polvo. Desde arriba usando todas mis joyas. Guau. No me está saliendo. Como plan es bastante sencillo. La cara de Tosaka indica que preguntaré si... Que preguntar... La cara de Tosaka indica que... Preguntaré... Que preguntase, ¿no? Que preguntase si tengo dudas. Joyas. Tu magia, Rey. Pero la magia normal no dañará a Berserker. Por dañarla necesitamos un ataque muy poderoso. No sé, en otras palabras tiene que ser un ataque de rango A, ¿no? Diciendo eso, Tosaka saca una joya de su bolsillo. ¿Y esa joya? Esto es como lo que he ido ahorrando desde que era pequeña. Cada una de estas puede generar una magia de rango A. Tenía 10, pero usaba una en ti. ¿En Shiro? ¿Se refiere a Shiro o se refiere a Saber? Porque estaba hablando con Saber. Ya veo. Si la energía mágica... Si es la energía mágica de esa vez... Berserker no será capaz de bloquearla. Ah, vale. Se refiere cuando... Vale, vale, vale. Cuando nos encontramos por primera vez. Vale. Un luchón en una resistencia mágica como yo. Incluso si es magia un ataque de rango A, debería alcanzarle sin problema. Así es, pensaba utilizarlas poco a poco. Pero no hay tiempo para pensar en ahorrar en esta situación. Como trato especial le dará a Berserker dos o tres de estas. Rima, no vas a seguir luchando en la guerra, ¿no? Has perdido ya tu Servant. O vas a seguir apoyándonos. Tosaka se golpea el pecho con confianza. Pero... ¡Ey! Estás siendo un poco tacaña. Yo también lo pensé. Opino igual. No es algo que yo debería decir, pero... Creo que deberías usar por lo menos la mitad. ¿Qué les pasa? Es ese asunto mío, ¿no? No, porque de ti dependemos si vivimos o no. ¿Cuánto creen que me costa ahorrar tanto? Pues muchos pinchazos, ¿no? Además, ¿lo vas a utilizar en algún otro momento en tu vida? Ni que fueras a participar en otra guerra de los santos grial, ¿no? Sebir y yo protestamos en silencio. La vida de Tosaka también depende de ello. Así que no será gracioso si esta caña y terminamos fallando por culpa de eso. Bien, usaré a la mitad. Ahora, ¿está bien? Vamos, solo era una forma de hablar. Hasta yo entiendo lo que está en juego. Pues no lo parece. Como sea, ese es nuestro plan. Ahora solo queda encontrar un buen lugar, bueno... Donde yo pueda esconderme y Shiro pueda cubrir a Silvia fácilmente. Vamos a buscarla antes de que Yesfiel nos encuentre. Sí, no podemos quedarnos más en estas ruinas. Como Tosaka dices, solo queda encontrar un buen lugar y esperar a Berserker. Pero antes de eso... Lo dejamos para el siguiente capítulo. Llevamos ya 40 minutos, así que sí, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejar un like, un favorito. Si este es uno de vuestros vídeos favoritos. Suscribiros si sois nuevos en el canal y queréis seguir la serie de Fate. Y nada, si compartís el vídeo ya me ayudáis un montón. Recordad votar en la encuesta. Habrá salido sobre el minuto veintipico, ¿vale? Pero si vais a la pelotita que... Bueno, aquí. Más o menos aquí en el vídeo, ¿vale? Si pincháis, debería de salir todo lo que he puesto en tarjetas. Y uno de esos es la encuesta, ¿vale? Para que votéis si queréis que siga por esta línea o por la del Gentai. No creo que vaya a haber mucha diferencia más allá de ciertos diálogos de Shiro. ¿Vale? Pero bueno, por preguntar no pierdo nada. Y nada, voy a guardar y lo dejamos por aquí. Repito, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejar un like, favorito, comentario. Me encanta leer vuestros comentarios. Y hasta el próximo vídeo. Chao.